Me tienes confundido Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mis sentidos Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor La 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 Amor me luce tu amor La 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 Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor me luce tu amor Contigo la noche son vanos Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Amor Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado, estoy enamorado Quién iba a decirlo, contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado, sin prisa en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un paz Que bailo despacio rozando tu cuerpo y tu voz Amor Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Me luce, me gusta Contigo el deseo se va Sintiendo callado, sin prisa en mis manos Todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Jamás me había pasado, estoy enamorado Me tienes confundido Alteras mis sentidos Me gusta, me gusta, y como me gustas Música Contigo todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Si, si, contigo la noche Si, si, contigo la noche rozando tu cuerpo Me quemas amando Argo de deseo Contigo todo es mejor Todo, todo, todo Me luce tu amor Me tienes en tus manos, soy presa del destino, juguete de tu amor Oh, amor Oh, amor